hola qué maravilla uno de los cáncer que tiene el estado sin duda alguna es el tema del centralismo aquí tienen las finanzas los ingresos centralizados pero las responsabilidades descentralizadas como nos van a alcanzar los recursos los gobernadores de colombia hemos propuesto al señor presidente la posibilidad de que reformemos el sistema general de participación y en la oscuridad ya conformamos el comité promotor del referendo para modificar un artículo de la constitución pero apelando a la ciudadanía hablan los gobernadores primero hay que empezar a descentralizar la finanza que nos han descentralizado en estos últimos años responsabilidades por ejemplo el plan de alimentación escolar al departamento de bolívar le están girando el 30 por ciento de los recursos de una cobertura del 60 por ciento hoy en el plan nacional de desarrollo nos convidan y nos motivan a que llevemos esa porción esa proporción a cobertura universal pero con los recursos que nos están enviando hoy sólo nos garantizarían el 15 por ciento de esa cobertura universal es muy importante para nosotros primero porque conocemos las realidades sociales en nuestro territorio y sabemos dónde y cómo y qué podemos hacer para enfrentar estos problemas cómo podemos hacer nosotros para que el gobierno nacional para que el ministerio de hacienda podamos tener nosotros esa distribución y ese componente cada vez más los departamentos y los municipios dependemos de la nación uno va a mirar recursos del sistema general de participaciones dependemos en su totalidad de los giros que se realicen por parte de la nación hace como unos meses y medio tuvimos una cumbre de gobernadores y le enviamos una carta al presidente diciéndole que se aumentará en el sistema general de participación porque es muy poco lo que llega a los departamentos y nosotros con tanta necesidad y los ministerios con tanta plata sin poder ejecutar los gobernadores de colombia le hemos propuesto al señor presidente la posibilidad de que reformemos el sistema general de participaciones no puede ser que estemos en una distribución 80 20 80 para la nación 20 para los territorios cuando somos los territorios los que tenemos yo creo que la mayoría de las responsabilidades que nos asigna la ley y el mismo gobierno nacional para poderlo hacer los millones de antioqueños aguantando hambre y eso que antioquia es de los departamentos de mayor robustez institucional los municipios quedaron con una protección constitucional en cuanto a sus rentas y por eso es que nos hemos embarcado y ya conformamos el comité promotor del referendo para modificar un artículo de la constitución pero apelando a la ciudadanía nosotros cuando hablamos de bolívar se nos va a la cabeza a qué cosa cartagena pero bolívar es mucho más que cartagena y cartagena es mucho más que centro histórico y playas nuestra apuesta por descentralización del turismo empieza precisamente ahí utilizando el centro histórico y las playas como el ancla que logra que el visitante llegue a nuestro departamento pero después involucrarlo en un circuito turístico que recorra desde los barrios populares de la ciudad de cartagena hasta el último rincón de nuestro territorio departamento de la guajira tiene todas las condiciones para que la empresa de energía del caribe que queremos constituir los gobernadores del caribe se hagan el departamento de la guajira nosotros y somos unos convencidos que acá necesitamos tener autonomía territorial los departamentos solamente tienen una participación del 5% en los impuestos nacionales y digamos que esa participación en esos impuestos que son regresivos dependen del consumo de licor del consumo de cigarrillos del consumo de cervezas y el impuesto de vehículos sólo un 5% es decir los recursos son escasos el país un proyecto que es del gobierno nacional pero quien no paga son las gobernaciones son miles de millones por ejemplo departamentos que reciben 100 mil en regalías y son 90 mil el país sea el gobierno nacional ha tenido proyectos pero está tirando a las gobernaciones donde recursos son muy pocos en ese sentido es muy importante que en el mediano plazo nosotros logremos transitar hacia la modificación del sistema general de participaciones para que se amplíe la participación de el nivel territorial frente al nivel central colombia ha sido un país innecesaria excesivamente centralizado eso tuvo unos baches de prosperidad que son casualmente los asociados a en los periodos de la historia cuando en colombia funcionó el federal y nosotros estamos absolutamente convencidos que es desde las regiones desde donde se construye y salvaguarda la institucionalidad de colombia es desde las regiones desde donde se le puede cambiar la vida a las personas no quiero repetirlo muchas gracias